Por varios años batallamos por establecernos en este país. Un día nuestros pastores César y Claudia Castellanos nos reunieron, oraron por nosotros y nos dieron la promesa de Isaías 55, donde nos enseña a comprar sin dinero. En un acto de fe comenzamos a visualizar y a buscar nuestra casa y a desatar la palabra de Dios, aun cuando las circunstancias decían todo lo contrario. Hicimos un primer intento de compra, pero no sentimos paz, no nos sentíamos cómodos, así que paramos. Decidimos que necesitábamos ir a la convención volviendo a la original en Bogotá, para buscar la guía de Dios. Allí el pastor César enseñó cómo conquistar la tierra a través de la sangre que brotó de Jesús por causa de la corona de espinos. En ese momento sentí que Dios nos entregaba nuestra casa. Llamé a mi esposo, súper emocionada, que aún estaba en Miami, y le dije todo lo que recibí en esa convención. Mi esposo salió de una al condominio que habíamos mirado y tenía la casa que nos gustaba, para conquistarla en el reino espiritual. Oró por ella, aplicó la sangre de Jesús y decretó la palabra de conquista. En ese momento tuvimos la certeza de que el Señor ya había pagado nuestra casa en el reino espiritual. Cuando regresamos a Miami, pasamos nuestra solicitud y en esa misma semana compramos nuestra casa sin dinero, conforme a la promesa que nuestros pastores y Dios nos habían dado, sin down payment y con los cielos a nuestro favor. A través de la sangre de Jesús, hay conquista. A través de la sangre de Jesús, hay conquista.